La rosa que te viví, luego se marchitó, porque ya no me quieres, dime quién es amor. Llevo a ti pensamiento, la alegría y pasión, de tus ojitos verdes, niña del corazón. La jota de la jota yo me enamoré, de tus lindos ojos, de verdes, de color, baile la señora, baile la señora, la jota del amor, baile la señora, baile la señora, la jota del amor. Así yo de los cuantos años que me derrito, por una de las muchachas de mi aboguito, pero ella siempre huye, muchas como es. Y un poquito suerte tengo, por esa gordita yo no sé por qué. Así que sí, que sí, quédeme bien también. Todo es que estoy esperando, mi negrita, que es otra por tu amor. Así que sí, que sí, quédeme bien también. Todo es que estoy esperando, mi negrita, que es otra por tu amor. Así que sí, que sí, quédeme bien también. Todo es que estoy esperando, mi negrita, que es otra por tu amor. Todo es que sí, que sí, quédeme bien también. Todo es que estoy esperando, mi negrita, que es otra por tu amor. Ahora, ahora están los valientes, los valientes de la pista. Acá los quiero ver, chiquiños. Chiquitiquití, se ha de ahí. Tráela pa' acá, llévate la mallá. Allá está Héctor Pérez. Tráela pa' acá, llévate la mallá. Tráela pa' acá, llévate la mallá. Tráela pa' acá, llévate la mallá. No contento, si vos impacte, beso de la mallá. Chiquitití en a la mañana. ¡Aquí está creciendo el pie! ¡Y la moneda! ¡Y el Pablo viene cantando de los poemas! ¡Y el Pablo viene cantando de los poemas! ¡Desde el puerto de Rana, la Sebastián! ¡Aplausos para el conjunto de la formación cultural y artística en Tijuana! ¡No hay primeras y segundas, dijo Doña Faculta! ¡Y segundas y terceras, dijo Doña Faculta! ¡No hay primeras y segundas, dijo Doña Faculta! ¡No hay primeras y segundas, dijo Doña Faculta! ¡No hay primeras y segundas y terceras, dijo Doña Faculta! ¡No hay primeras y segundas y segundas! ¡No hay primeras y segundas! ¡No hay primeras y segundas! ¡¿Dónde están los balones? ¡Acá hay balones! ¡Acá hay balones! ¡Acá hay balones! ¡En el mes de la mancha! ¡A ver los famosos! ¡La gente de afuera! ¡Sáquese los guantes! ¡Sáquese los guantes! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!